Él convoca a los medios, van algunos medios, bueno los medios que el ministro considera que quieren que vengan, ok, les da el anuncio correspondiente, dice me estoy indo a presentar y cuando dice la razón dice entre otras cosas porque no hay transparencia, mira, transparencia en su gobierno. Resulta que pasan las horas, va a hablar primero con Otarola, luego habla con la señora Dina Boluarte, claro que gobierna es Otarola, así que cuando llega a Otarola, hija, no te vas, la Dina solamente tiene que, por supuesto, confirmar. Ahora, 8, 9 horas después, cuando ya se ha creado el clima de opinión aquí, opinión allá y la opinión generalizada es qué bueno que se vaya Contreras, resulta que Contreras dice no, no, no me voy, estoy contento, estoy tranquilo, estoy feliz y me voy a quedar. ¿Qué quiso hacer el ministro de Economía además de darnos una pésima imagen de un país casi al nivel de, de qué, de broma, de caricatura?